Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, tenemos noticias para los usuarios de Xbox One Van a tener acceso a una beta del juego Hunt Shutdown Así que esta beta va a estar disponible, va a estar gratis Para los usuarios de Xbox One hasta el día 20 de mayo Estamos a 17 así que tienen 3 días Ahora les voy a explicar como tienen que hacer para acceder a ella Pero bueno, la noticia dice así El título de Crytek Studios, el Hunt Shutdown Pone una beta a disposición de los jugadores de Xbox One Y recuerda que esta disponible en PC en Early Access En PC no esta gratis, hay que comprarlo Pero ya lo sacaron en Steam en condición de Early Access El nuevo juego de Crytek Studios, el Hunt Shutdown Todavía no dispone de fecha de lanzamiento Pero si que nos presenta una beta en Xbox One y un Early Access en PC Se trata de un juego basado en la casa de recompensas Y donde prima la supervivencia propia Todo ello en Online Esta prueba de juego se extiende hasta las 15 horas del lunes 20 de mayo A continuación Vamos a explicar como acceder a la beta Y otros detalles que pueden resultar interesantes Ok Acá la explicación de como acceder a la beta para los usuarios de Xbox One Para poder acceder a la versión beta del juego Tenemos que iniciar sesión en Xbox Insider Hub En nuestras consolas Xbox One Y desde allí encontraremos a Hunt Shutdown Y tan solo deberemos hacer clic en unirse Y tras ello ya podremos descargarlo Crytek, la desarrolladora, señala que el espacio en la versión beta es limitado Y que las plazas están disponibles por orden de llegada Por lo que si estás interesado en probarlo Tienes que entrar ya Porque hay plazas limitadas Así que muy pocas Bueno, no sabemos cuantas personas Pero ponele que sean pocas personas Que lo van a poder probar Esta beta gratuita Así que apenas veas este video Hace los pasos estos Para entrar a iniciar sesiones en Xbox Insider Hub Y ahí vas a poder encontrar entonces el Hunt Shutdown Por tiempo limitado Pero por lo menos es gratis y lo podés probar Así que nada, voy a dejar el video por acá No lo voy a hacer muy largo Porque aparte tiene que hacer esto rápido Para que lo puedan probar Acuérdense que tienen 3 días Esto lo estoy subiendo el 17 de mayo Y la prueba es hasta el 20 Así que bueno, espero que puedan verlo rápido el video Y que puedan ganarse un lugar ahí A los usuarios de Xbox Y lo puedan probar gratis entonces Y nada más Más tarde Sí, hoy creo que voy a subir otro juego gratis Pero para PC Así que nada Si estás interesado en un juego gratis para PC Ahora en unas horas Seguramente suba el próximo video Así que nada Lo dejamos por acá Espero que te haya gustado Que te haya servido Que lo puedas probar el juego Así que nada Ya sabes, si te gustó dale like Si no te suscríbete Suscríbete para más Y nos vemos en otro video Chau 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 Chau